No Ya son las 9, 10, 11 ,no sé qué hora es. Hoy fue un día increíblemente frustrante, estoy completamente frustrado, estoy irritado, no lo pasé bien hoy, no lo pasé bien hoy, lo pasé muy mal. Número uno, yo metí la pata completamente, yo no tengo el virus, no tengo síntomas, estoy bien. ¿Por qué estoy tan mal? Porque yo no dije a la escuela que yo necesitaba dos semanas. Así que cuando mis estudiantes llegaron a mi clase hoy, a las 8 y 10, ¿había un profesor? No, no, no había nadie, solo estudiantes. Y es un problema cuando solo hay estudiantes en la clase. Yo no puse, yo no escribí en el internet, yo necesito un profesor diferente. Así que mis estudiantes no tuvieron un maestro, la escuela me llamó y dijo, ah, ¿vienes a la escuela hoy? Yo dije, no, necesito estar en la cuarentena, necesito estar en mi casa. Muy, muy, muy frustrante. Cosa número dos. Pekka le gusta leer libros cuando toma una siesta. A ella le gustan los libros mucho. Pero a ella también le gusta romper los libros. Y normalmente durante la siesta nosotros ponemos libros muy duros, muy fuertes en su camita. Pero hoy yo puse un libro normal en su camita. Y ella rompió muchas páginas del libro. Espere, 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 un momento. Ok. Fui adentro de la casa y yo tengo el libro. El libro se llama Ducks Inn. Ducks no llevan los calcetines. Los patitos no llevan calcetines. Y a mí me gustó el libro. Es un libro fantástico. Los patos no llevan calcetines. En este libro los patos sí llevan calcetines. Pero mira. Mira lo que hizo la becas. Página dos. Página siete. Oh. Qué triste. Qué frustrante. La becas, la preciosa becas, completamente destruyó un libro fantástico de la biblioteca. Así que yo llamé a la biblioteca. Yo dije, ah, mi hija becas, sí, 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 la preciosa. Ella rompió, ella destruyó un libro. Lo siento muchísimo. Y la mujer, la bibliotecaria, ella, qué simpática. Ella dijo, oh, no pasa nada. Los niños destruyen los libros. Mucho. Yo sentí muy mal. Sentí muy mal. Ah, pero me frustró mucho. Y número tres. Nosotros tomamos las fotos de nuestros hijos mucho. Nosotros tomamos, sacamos muchas fotos de nuestros hijos porque son muy guapos, muy bonitos y preciosos. Ya sabes. Ah, y yo tengo una luz. Una luz que ilumina las fotos. Y la luz necesita una batería. Necesito una pila. Así que yo cargué la pila. Pero cuando llegamos al sitio donde sacamos las fotos, la pila no funcionó. La pila estuvo muerta. La batería no funcionó. Así que yo me frustré mucho. Y mi esposa dijo, no pasa nada. Podemos sacar fotos sin la luz en la luz natural. En la luz natural del día. Y así que yo dije, ok, vamos a sacar las fotos. Y sacamos las fotos. Y sin la luz. Entonces, yo tomé unas fotos muy, muy, muy buenas. Así que al final del día, al final de un día muy frustrante, yo estoy mirando las fotos de mis hijos. Entonces, yo estoy pensando, meh. La vida no es tan mala. La vida no es tan mala. Fue un día bastante bueno. Bastante bueno. Así que espero que mañana sea un día mejor. Espero que mañana. Oh, no. Oh, no. Mañana es el día que Lindsay regresa. Que mi esposa regresa a la escuela. Así que mañana... Nooo. Mañana Lindsay regresa a la escuela. Así que yo tengo los hijos sin ayuda. Yo estoy solo con los hijos. Tres hijos. Menos de tres años sin una madre fantástica en la casa. Estoy muy preocupado. Nooo. Hasta mañana.